Música Muy buenos días, nos encontramos en el Colegio Vicente Pérez Rosales de la Comuna de Frutillar donde se está trabajando ya para los preparativos de lo que va a ser esta elección más que nada este plebiscito este domingo 25 de octubre y nos acompaña don Sergio Pinela quien es el encargado comunal de esta actividad donde está supervisando también y nos va a entregar antecedentes de lo que va a ocurrir acá en este establecimiento primero que todo muy buenos días don Sergio Hola don Ricardo, muy buenos días a usted y a toda la gente que se conecta con su medio de comunicación que son tremendamente importantes Mi nombre es Sergio Pinela Rivera, yo soy delegado de la Junta Electoral para este recinto de votación, Escuela Vicente Pérez Rosales como así también hay un delegado de la Junta Electoral en el Colegio Claudio Mate y otro que representa a la Junta Electoral en Casma pero lo que vamos a ver acá es lo que ocurre de Arica a Tierra del Fuego o hasta la Antártida porque es lo que rige las votaciones a nivel nacional Perfecto, vamos a hacer un recorrido don Sergio para ver cómo está ya el avance de los preparativos de lo que va a ser este local de votación donde estamos en el frontis de la escuela Vicente Pérez Rosales donde hay también funcionarios del colegio que están también apoyando este trabajo y vamos a ir ingresando a las salas para que vayamos explicando cómo va a ser el proceso de los electores acá Claro, en primera instancia mostrarles acá que aquí va a ser el ingreso a este local de votación si por AVOC motivo el aforo máximo que vamos a tener permitido de electores dentro del local de votación y llega mucha gente, vamos a tener que hacer filas en este sector al ingreso principal desde la mesa 1 a la mesa 4, de la mesa 5 a la mesa 8 más una fila preferente para personas con discapacidad, para las señoras embarazadas, para adultos mayores quienes van a tener en todo momento la prioridad absoluta para sufragar como así también estas personas tienen un horario exclusivo para ellos que es de 14 a 17 horas eso no indica que no puedan venir en otro horario, por supuesto pero se les pide, por favor, para no estar tan congestionado que lo hagan en este horario precisamente de 14 a 17 horas todos los mayores de 60 años personas con algún tipo de discapacidad y las mamitas que están embarazadas Entonces Sergio, si nos puede comentar estamos en el frontis al ingreso de este establecimiento pero hay una norma, cierto que es por un lado se ingresa y por el otro es la salida para evitar contacto, digamos Claro, ese día va a estar todo demarcado en el exterior del local de votación va a estar resguardado por carabineros de Chile quienes van a tener todo demarcado e indicando cuál es el sector de ingreso que sería por esta calle creo que se llama Lucila Godoy Lucila Godoy y la salida de nuestro local de votación es por la calle paralela en ese sector que sería la calle o pasaje Gabriela Mistral que también todo va a estar debidamente señalizado para el día de las elecciones Buenísimo Y lo invito a que pasemos por aquí acá tenemos una rampa de acceso para personas con algún tipo de discapacidad para que ingrese al local de votación hemos estado trabajando del día sábado en esto con personal de enlace dispuesto por la municipalidad más el personal que ha trabajado acá que es el obrero el que hace la pega el maestro que han estado preparando cada una de las mesas Nosotros en este local de votación vamos a contar con cuatro mesas electoras de sufragio en el sector que es este denominado para los pequeñitos para los pre básicos los pre básicos acá contamos con cuatro salas adelante por favor aquí estamos como dueños de casa en este sector el ingreso por donde acabamos de ingresar nosotros y tenemos cuatro salas que ya se están habilitando con las casetas donde se va a emitir el sufragio después días antes de la elección tienen que traer las unas dos unas por cada mesa y también falta delimitar el piso en esta sala pero se está haciendo también lo mismo que las otras y cada sala de estas tiene su salida independiente o sea el elector ingresa cuando sufragio en estas salas puede abandonar de inmediato por el sector posterior de cada una de las salas porque cada sala tiene una salida acá en este caso aquí en este lugar sí tiene una salida acá va a estar la mesa 1 a la mesa 4 ahora hubo una pequeña modificación con respecto a las últimas elecciones porque el local de votación que se viene a la escuela de Vicente Pérez Rosales es las mesas que estaban en el liceo Ignacio Carrera Pinto y teníamos hasta la mesa 27 en el Ignacio Carrera Pinto para estas elecciones por la disminución de electores en la mesa 1 se fusionó la mesa 27 con la mesa 1M que va a estar en este sector para conocimiento de los electores quienes votaban en la mesa 27 ahora lo van a hacer junto con los de la mesa 1 fusionados ¿dónde? en este sector de pre básica cuatro mesas acá la 1 con la 27 2M, 3M, 4M perfecto clarito acá entonces este recorrido que estamos realizando acá en la escuela Vicente Pérez Rosales y agradecer obviamente a la administración a los funcionarios y a don Sergio que nos ha permitido porque así aclaramos ciertas dudas don Sergio vamos conversando y nos vamos a acercar a otro sector del colegio pero mientras en camino ¿qué pasa por ejemplo si una persona viene a ejercer su derecho a voto pero por ejemplo no sabe leer ni escribir ¿qué pasa con ellos? bueno hoy en día tenemos que asumir de que el no saber leer no saber escribir pasa a tener ser como una discapacidad y en el buen sentido común de que tenemos los seres humanos esa persona perfectamente puede ser asistido y eso lo tenemos que ver en la capacitación que se le va a entregar a los vocales de mesa puesto que los vocales de mesa dentro de su recinto de la mesa donde van a emitir los sufragios ellos son un ente independiente pero usando el sentido común porque eso no está en la ley no lo dice tácitamente en la ley pero hoy en día el no saber leer no saber escribir es una discapacidad porque ¿de qué manera yo puedo emitir mi sufragio si no puedo leer las alternativas que tengo? por ende aquí tenemos que contar con toda la ayuda ayudar a todo el mundo para que esto sea lo más expedito posible no poner problemas y generar trabas lo contrario además no aportar el derecho a votar de esta persona exactamente todo el lector y que muy buena pregunta que usted hace porque vamos a aclarar otro punto todo el lector tiene un derecho constitucional de emitir su sufragio si está habilitado para hacerlo estando en el padrón puede emitir su sufragio pero también tenemos un padrón donde están los inhabilitados si por A, B o C motivo llega un elector no está en el padrón de los habilitados lo buscamos y si están en los inhabilitados en ese caso por ningún motivo puede sufragar porque eso lo establece la ley y la otra pregunta que también se ha generado y pregunta ¿y qué ocurre si viene alguien que tiene el COVID-19? que está contagiado por este bicho maldito que nos tiene en cuarentena muchas ciudades y hay mucha gente que lo ha pasado pésimo muchísima gente muchas familias que lo han pasado mal pero si viene alguna persona contagiada y esa persona ingresó a nuestro local de votación no tenemos facultad alguna para prohibir que pueda emitir su sufragio si esta persona es controlada en el exterior ahí no es digamos ahí nosotros no tenemos competencia y ahí si lo controlan y detectan que está con que tendría que estar en cuarentena obviamente le cursan la infracción será derivada a la fiscalía y ya no le permitirán ingresar al recinto pero yo hago un llamado a aquellas personas que tienen que estar en cuarentena porque son portadores del dicho o como se le llama a estos que no tienen ningún síntoma asintomático quédense en la casa no vengan porque si son controlados la multa es garrafal lo van a pasar mal la justicia lo va a tomar pero si llega hacia alguno nosotros no podemos prohibir ninguno ni yo como delegado de la junta electoral ni los vocales de mesa si sin duda que este colegio y parece que ninguno de los establecimientos cuentan con un área exclusiva para personas COVID es que no está se entiende se entiende que se estableció que las personas con COVID no deberían venir tendría que quedarse en su hogar tomando la cuarentena y los 14 días que le establece los protocolos de salud perfecto ya eso es importante aclarar estas dudas porque son dudas que muchas personas también tienen estamos ingresando acá al hall principal de la escuela Vicente Pedro Rosales donde ya se puede apreciar que están instaladas los lugares de votación donde van a estar los vocales de mesa el presidente de mesa y también la camina secreta vamos a dirigirnos a este sector porque vemos que está separado por algunas láminas acá para justamente aislar cuando uno ingresa acá don Sergio vemos que ya está está demarcado bueno las líneas que corresponden las amarillas con negro son la demarcación que tenemos para las mesas la otra demarcación la tenemos que retirar porque esa la puso el colegio cuando entregan sus canastas de la Junaed pero nuestra demarcación está súper clara y aquí tenemos que hacer también destacar el trabajo que ha hecho el personal de la municipalidad don Ricardo Jara con la señora Jessica que son personal de enlace puesto que no teníamos cómo albergar las mesas en un primer piso y la ley establece que hay que agotar los medios cuando ya no hay disponibilidad en primer piso recién pensar en llevar una mesa a segundo piso y la idea nuestra siempre fue agotar los medios y es por eso que en este hall instalamos dos mesas aquí va a estar la mesa 5M y 6M perfecto ya aquí está el recorrido que va a ser la persona cuál es el aforo que va a tener este recinto por ejemplo en este caso estamos en un local ya de votación nosotros estimamos que aproximadamente no podemos superar las 180 personas o los 180 electores dentro del recinto de votación la ley nos establece que podemos tener hasta 10 electores por mesa y si tenemos 25 mesas nos da 250 pero nuestra realidad indica que por espacio por el distanciamiento por todo el protocolo que tenemos que seguir emitido por el Ministerio de Salud no podemos albergar más de 180 electores en nuestro recinto de votación si superamos esa cantidad obviamente es ahí donde tenemos que segregar y hacer fila en el sector exterior en el patio o la entrada principal están dispuestas ya las mesas donde también llama la atención que en otras elecciones don Sergio siempre las mesas están juntitas esta vez justamente por el protocolo están distanciadas por eso también mayor espacio se necesita claro en este caso puntual de estas mesas aquí estas mesas son pequeñas por lo tanto las tuvimos que separar porque después cuando recorramos hagamos el recorrido allá en el gimnasio las mesas son más amplias por lo tanto están juntas pero sí respetando tenemos que respetar un metro de distanciamiento entre cada uno de los vocales y precisamente esta ubicación está dada por el espacio que estamos ocupando y tratar de albergar la mayor cantidad de electores en la fila ahí están las cabinas secretas oiga don Sergio las cabinas están instaladas aquí hay dos mesas y aquí por ejemplo yo ingreso a la mesa aquí a emitir mi voto me llama la atención aunque ya lo sé pero es importante aclararlo también las cabinas no tienen puertas o cortinas que también es otro elemento que para la privacidad digamos del voto claro se estableció de esta manera para que cada uno de los electores manipule lo menos posible las menos cosas posibles por lo tanto el hecho de no tener puertas ya el elector no tiene que abrir una puerta o no tiene que accionar una cortina por lo tanto igual puede emitir su voto de manera muy secreta en este sector tenemos dos cabinas pero faltan dos más porque son dos por mesa son dos por mesa y las están fabricando para venirlas a instalar y está todo dado como usted puede ver y nuestros nuestros vecinos desde mi punto de vista y le podemos garantizar que venga con tranquilidad el día de las elecciones estamos trabajando para precisamente tratar de entregar el máximo de protección a cada uno de ellos en cuanto a la salud nos referimos otra cosa acá en esta mesa hagamos la simulación vamos a dejar los papelitos por aquí el elector hace la fila aquí comenzamos le va a tocar a usted un servicio votado y exactamente me gano en este lugar el presidente de mesa me va a hacer pasar yo paso aquí van a estar todos los vocales en las mesas laterales van a estar las urnas que por el momento tenemos las mesas ubicadas de esta manera pero es probable que los vocales que son autónomos toman sus propias decisiones las quieran ubicar de otra forma tengo que sacar mi cédula de identidad ¿ya? todo lector nacional chileno puede votar con su cédula nacional de identidad si no tuviese su cédula nacional de identidad también le sirve el pasaporte para los nacionales en el caso que tengamos electores extranjeros que pueden que están en el padrón y pueden sufragar tienen que traer el carnet de identidad que le entrega el registro civil pero la cédula para extranjeros y a ellos no les sirve otra cosa más que la cédula de identidad para extranjeros don Sergio antes que imita su voto tengo otra pregunta ¿qué pasa si mi cédula de identidad está vencida y hasta cuánto tiempo podría estar vencida y me faculta para votar? perfecto muy buena pregunta porque por los medios de circulación nacional hace como dos o tres días atrás el gobierno sacó una ficha y en esta ficha dentro de las preguntas que hacían era precisamente la vigencia de estos documentos oficiales y ellos mencionaban que la cédula o el pasaporte podría estar vencido hasta el fecha 25 de noviembre creo que eso no es así la ley 18.700 que regula las elecciones y los escrutinios establece en el artículo 68 que este documento puede estar vencido hasta por un año o sea 365 días por lo tanto si venció el día 25 cuando venga a sufragar su célula dice que venció el 25 de octubre del año 2019 ese lector puede sufragar sin ningún problema sin ningún problema entonces como dije cédula para nacionales cédula para extranjeros o el pasaporte de los nacionales el comprobante que entrega el registro civil donde también está la foto de la persona no sirve ahí sí que no podemos transar no podemos usar el sentido común porque esto es oficial y aquí es la cédula de identidad saco mi cédula de identidad como elector y la pongo sobre la mesa no se entrega al funcionario como se decía exactamente señor para que no haya contacto que no lo manipula la pongo por ahí por lo tanto el presidente de mesa va o quien ellos dispongan porque a lo mejor le puede decir a otro vocal de mesa que haga este trabajo verificarán primero mi número de RUT buscarán con mi RUT en el registro o en el padrón si aparezco en el padrón estoy autorizado a sufragar una vez que vea y que y que se cumple la persona que está controlando mi cédula de identidad desde la mesa me va a pedir que por favor me baje la mascarilla por no más de tres segundos estoy obligado esa es una obligación para corroborar que la persona que está en la cédula de identidad sea la misma que viene a sufragar por lo tanto en el tiempo de pandemia Sergio a lo mejor se tiñó el pelo está con barba engordamos todo exactamente entonces puede haber ahí una duda y de generarse aún la duda como usted dice a lo mejor en la cédula estoy afeitadito impecable o tenía menos años o más delgado y cuando vine a votar producto de la pandemia había crecido un poquito para los lados me había crecido la barba me dejé crecer el pelo y existen dudas y no está claro que sea el elector el que aparece en la cédula con la persona física que está acá ellos de inmediato tienen que solicitar la presencia de la persona del registro civil que va a estar en ese sector allá el representante del registro civil solamente para acreditar identidad a solicitud de cada una de las mesas que la ley establece que tienen que comunicarse conmigo pero si yo estoy en otro sector y tienen acceso directo aquí el trabajo en equipo es fundamental y el sentido común para agilizar este proceso viene la persona del registro civil y tiene que autentificar y señalar que si efectivamente es la persona le tomarán la huella digital la compararán con la que está en la cédula y es quien la autorizaría al elector a emitir su sufragio una vez terminó con el protocolo de bajarse le van a entregar dos cédulas votos vamos a hablar de votos porque así lo conoce más la población los papeles exactamente uno de ellos de color blanco donde tiene la opción si usted quiere una nueva constitución apruebo o rechazo y el otro voto de color beige qué tipo de órgano usted quiere que le le transforme o le cree esta nueva constitución usted toma esos dos y se dirige a la cámara secreta a emitir su sufragio de manera libre y soberana una vez que sale de la cámara secreta con su voto y dobladito y sellado retiran el talón el mismo elector retira el talón donde están los números y los entrega en el lugar donde ellos le designen es probable que tengan un sobre o una cajita ellos lo deciden y usted procede a poner su voto en cada una de las urnas una pregunta Sergio que nos saltamos yo vine a votar y se me olvidó mi lápiz porque esta vez importante recomendación de que cada uno traiga su lápiz claro usted lo dijo recomendación no es obligación de preferencia por favor traer el lápiz de pasta azul o de tinta azul pero si no tiene venga igual cada una de las mesas va a tener disponible lápiz de pasta azul y cada vez que sea usado será desinfectado porque todas las mesas van a tener un kit sanitario por lo tanto van a estar los productos para ir sanitizando tanto las mesas los lápices como también las cámaras de votación ¿ya? y el elector si tiene que firmar el padrón el padrón el padrón y deposita su voto en la urna claro si no tiene firma va a haber tintita va a poner el dedo y va a estampar su huella también y todo ese procedimiento lo manda cada una de las mesas como ente autónomo dentro del local de votación vamos a tomar el carnet de identidad y una vez que le entregan su carnet de identidad lo guarda y nosotros hemos establecido en nuestro local un ingreso para todos y una salida quienes votan en este sector tienen que hacer abandono del local de votación por la parte de atrás que también va a estar señalizada tendría que pasar por este pasillo precisamente no necesariamente porque por esa puerta que se va a habilitar van a pasar los electores que van a sufragar al gimnasio en este sector de la galería solamente los que sufragan desde la mesa 7 a la mesa 15M todos los demás por este sector por lo tanto a nuestros electores de estas dos mesas les vamos a pedir que hagan abandono del local de votación por el exterior para producir el menos contacto posible con los electores que van a estar en esta fila y todos los electores de este sector hacen abandono por una puerta que hay al fondo y también salen por atrás y va a estar todo debidamente señalizado más con las personas que van a colaborar con el personal de enlace que van a estar haciendo todas las indicaciones y las filas correspondientes para ir haciendo pasar y haciendo salir a cada uno de los electores en esta ocasión ya no podemos hacer vida social dentro de los locales de votación ya esto no va a ser aquí cuando llegan los amigos la familia y nos saludábamos y conversábamos y recordábamos anécdotas quizás exactamente echaban la talla conversaban de la historia y cómo está la familia qué sé yo esta vez solamente ingresa el elector acompañado si necesita el voto asistido no vengan con menores de edad porque los menores de edad no pueden ingresar al recinto de votación y lo establece la ley y más que nada por un tema del distanciamiento y es más como estamos en cuarentena los menores de edad no pueden salir de sus hogares y si saliésemos de cuarentena el fin de semana estaríamos en tapa 2 en Frutillar por lo tanto tampoco pueden salir pero si cada uno de los electores puede trasladarse desde su hogar al recinto de votación solo con el carnet de identidad el día de la elección no necesita el permiso de comisaría virtual dijo digo cuernas no solo con el carnet solamente libremente puede transitar para la elección con carnet de identidad desde su hogar al local de votación pero si se desvía a un mall si se desvía al supermercado a otro sector y lo controlan ahí ya no cumple para eso tendría que sí sacar el otro documento que se le exige que más me gustaría señalarle en este caso las personas que sufragan en frutillar y son de afuera o viven en frutillar y tienen que ir a otro lugar a desplazarse si lo hacen el mismo día carnet de identidad más desde el cervel bajar la información en qué local de votación le corresponde cuál es su mesa y la comuna con eso y su carnet tiene libre tránsito para ir a sufragar porque la constitución establece estamos hablando de personas que tienen que viajar a interregiones dentro de la región dentro de la región si su viaje es de otra región y para poder llegar tiene que hacerlo el día antes o el día viernes ahí ya las condiciones son distintas carnet de identidad y esto se aclaró el día de ayer cédula de identidad el documento del cervel que acredite que sí le corresponde sufragar en esa ciudad en un determinado local más el QR ahí sí que le piden el QR ya para acreditar y todo el viaje y los controles que le van a hacer para que no tengan inconveniente este local de votación que es la escuela Vicente Pérez Rosales reemplaza por razones obvias al liceo Ignacio Carrera Pinto y el local de votación que funcionaba en la escuela Arturo Alessandri Palma fue reemplazado por el colegio o la escuela Claudio Mate por lo tanto todos los votantes de la Claudio Mate de Arturo Alessandri a la Claudio Mate Ignacio Carrera Pinto tiene que venir acá la Vicente Pérez Rosales perfecto yo creo que queda muy claro don Sergio y agradecerle montones su tiempo también y a los funcionarios que están por allá también esperándonos que nos facilitaron el ingreso acá porque es súper importante con con pera y manzana como se dice en buen chileno explicarle a la gente ya para aclarar todas las dudas que tiene solo me queda una las personas existe el voto asistido usted lo mencionó delante pero aclarar que las personas de la tercera edad personas que están en condiciones que no son autónomas para desplazarse pueden venir acompañadas son las únicas personas que las autorizan para poder ingresar al local de votación con una persona que le acompañe en todo el proceso exactamente una persona de confianza de ellos pero si tiene que ser mayor de edad y ese día también acaba de estar trabajando personal de la Cruz Roja van a ver sillas de ruedas disponibles para las personas que no se puedan desplazar y también aquí vamos a hacer algunas cosas podemos modificar por razones obvias los desplazamientos y los retiros del local de votación porque si viene una persona con discapacidad viene una mamita que está embarazada y le cuesta desplazarse nosotros le vamos a entregar las garantías para que retorne por el mismo lugar por donde ingresó y no hacer que pegue el tremendo recorrido y obviamente eso entorpece también su traslado si cuente con nosotros aquí vamos a trabajar carabineros la fuerza aérea quien va a custodiar el local nosotros que somos encargados y designados por la por la junta electoral más el personal de enlace junto con todos sus ayudantes vamos a trabajar para que este proceso sea lo menos engorroso posible y tratar de garantizarle que su salud no va a estar en peligro así que para eso queremos trabajar y ya lo estamos haciendo y yo gustoso que ustedes hayan podido venir para darle a conocer a nuestra comunidad todos estos detallitos que no aparecen en los medios pero si es bueno tenerlo presente y acatar la instrucción que se les entregue con el tema del distanciamiento el uso de la mascarilla obligatorio obligatoria si no tiene mascarilla o llega con una mascarilla que está presentando una tendencia política una tendencia de algún sufragio la tiene que sacar y nosotros le entregaremos una mascarilla acá en las mesas va a haber alcohol gel para todos van a haber implementos toalla húmeda toalla desechable en caso que requiera limpiarse el dedo porque puso la huella van a estar dadas las condiciones como por ahí alguien me preguntó y esto ¿será más seguro que ir al supermercado? yo le puedo garantizar que esto es más seguro que ir a hacer un trámite al centro y que ir al supermercado con todas las medidas que estamos tomando esto no tendría que tener mayor peligro para cada uno de los ciudadanos que nos van a visitar ese día y yo hago un llamado y disculpe que me explaye tanto pero yo hago un llamado a todos los electores a todos sin distinción alguna jóvenes más adultos de la tercera edad hombres mujeres a todo el mundo el día 25 tenemos la gran oportunidad de manifestarnos en las urnas y decir ¿qué quiero yo para mi país? y no ¿qué los otros? ¿qué pueden hacer los otros para ver los cambios? no aquí yo puedo elegir primero elegir si yo quiero que se redacte otra constitución y bajo ¿qué norma? y después de eso seguramente van a venir más plebiscitos donde yo tengo que aprobar o rezasar lo que se está viendo pero este es el primer paso y los más más digamos que están llamados a venir son la juventud la juventud hace un año atrás salió a las calles alzó la voz a algunos se les pasó la mano pero a la minoría pero la gran mayoría dijo nosotros queremos algo nuevo nosotros queremos cambiar este lindo y hermoso país ¿y dónde vamos a iniciar? con la constitución así que hago un llamado a esa gente joven que esta vez venga a sufragar nosotros esperamos una gran afluencia de público ese día muchos electores más que las elecciones anteriores pero aquí depende de esa juventud que está empoderada que venga a decir yo quiero un cambio y es aquí en mi voto democráticamente no con desórdenes con un lápiz y un papel y yo establezco qué quiero qué deseo para mi país perfecto muchas gracias don Sergio Pinela por este momento y esta explicación tan práctica y lúdica que hicimos en este establecimiento así que muchas gracias y en cualquier momento también vamos a estar aclarando cualquier duda y si tenemos antes de las elecciones otro contacto para conversar y la gente esté también muy informada muchas gracias a ustedes aquí nosotros trabajamos para nuestra comunidad trabajamos para todo el mundo en nuestra obligación aquí no es un favor es una obligación que se cumpla la ley y entregar las mejores condiciones y yo así como le agradezco a usted también al señor que nos está esperando acá que nos vino a abrir el establecimiento y al personal a ese a ese obrero ese trabajador de la municipalidad que está trabajando en todos los locales de nuestra comuna para albergar a todos nuestros electores de la mejor manera posible así que un tremendo abrazo saludos a todos cuídense mucho y esperemos salir pronto de esto y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga